Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Actualmente, México al igual que todo el mundo, está en una situación complicada, ya que como medida de prevención y con la intención de que la mayoría de personas estén bien, las autoridades han recomendado a la población guardarse un tiempo en casa. Y aunque no para todos ha resultado fácil, mucha gente ha comenzado a quedarse en su hogar, o al menos ha disminuido la cantidad de tiempo que pasa afuera. Y aunque esto es muy bueno para la salud, es muy malo para la economía, Y es que que la gente no salga de su casa, ha provocado que muchos comerciantes se hayan visto afectados, desde grandes hasta pequeños. Pero entre toda esta difícil situación, hay actos que vale la pena compartir, y que nos muestran que incluso aunque haya oscuridad, a veces si observas con cuidado, hay pequeñas luces que siguen brillando. Y es que hoy te voy a contar uno de esos casos que vale la pena compartir. Un usuario de Facebook llamada Nayeli, relató a través de una publicación que mientras viajaba en camión, con algún destino desconocido, pasó algo que la hizo reflexionar, y que por eso lo compartía. Todo comenzó cuando un grupo de hombres se subió al autobús. Como vive en México y conoce la inseguridad, al momento pensó que los hombres no tenían buenas intenciones. Es por eso que ella escribió en su mensaje, se subieron tres vatos y yo pensé, ya nos van a asaltar. Pero Nayeli se llevó una gran sorpresa, al ver que uno de los hombres portaba una botella con gel antibacterial, que fue repartido entre la gente para que se limpiara las manos, mientras que los otros dos limpiaban los pasamanos, y también las agarraderas del camión, con trapos que estaban impregnados con cloro. De acuerdo con la narración, los protagonistas de la historia, quienes eran estos tres hombres, explicaron a los demás usuarios del camión, que ellos se dedicaban a vender dulces en los autobuses, pero que debido a la mala situación no había ventas, así que decidieron ayudar a la gente a mantenerse sana, mientras conservaban la posibilidad de ganar algo de dinero. Y es que Nayeli dijo, y la cito, se subieron diciendo que ellos venían dulces en el transporte público, y como ahora no hay gente, no han vendido mucho, pero que se subían para dar gel antibacterial a quien quisiera. Además, Nayeli resaltó que uno de los hombres incluso se tomó el tiempo para dar un mensaje de aliento y empatía a los usuarios del transporte público. Y es que uno de ellos dijo, la economía se está parando, pero todo va a salir bien. Ella dijo que en lo personal había aceptado el gel, y pudo además oler el cloro con el que limpiaron. Al finalizar, los tres hombres dijeron que si alguien los apoyaba, pues estaba bien, y que si no, pues también. Esto generó mucha empatía, y casi todos los del microbus le dieron algún dinerito. Eso sí, antes de bajarse, le dieron gel al chofer y le dijeron, toma, porque las monedas también están bien cochinas. Debo dejar algo muy en claro, México es un país bastante desigual, donde muchas veces por falta de oportunidades, hay gente que no llega más, aunque sí tiene talento. Yo entiendo que a mucha gente no le gustan los vendedores en los camiones, y es válido. Pero mientras no estén robando, y no obliguen a alguien a comprar su mercancía, y simplemente lo ofrezcan, pues si somos justos, no están haciendo daño a nadie. La verdad, en lo personal, lo que hicieron estos hombres se me hizo muy interesante, ya que realmente están haciendo conciencia, ayudando a que la gente esté más limpia, y además, limpiando el camión para los demás usuarios. Por otra parte, quien quisiera darle dinero, les da. Y quien no, pues también estaba en todo su derecho. Pero aún así parece ser una buena acción, y una forma honrada, de obtener unos pesos. Con lo que sí me quedo, es con las palabras de uno de ellos. La economía se está parando, pero todo va a salir bien. Y es que sí, realmente la situación económica, es bastante complicada. Pero si uno no se da por vencido, y le echa ganas, va a salir adelante. Además, si todos jalamos parejo, y no solo pensamos en nosotros, sino también en los demás, la situación va a ser difícil. Pero al final, sí se puede que todos estemos bien. Y no solo estoy hablando de México, sino estoy hablando de todo el mundo. Y es que piénsalo, el ser humano ya ha vencido otros problemas anteriormente, y vencerá a este. Te lo prometo. Pero ahora, quiero saber tú qué opinas. Por favor, di lo que piensas en la caja de comentarios. Quiero leerte. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau. 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 Chau.